Continuamos con TV Sur Noticias, gracias por acompañarnos en este miércoles santo, Playa Dominical, aquí donde nos encontramos, es uno de esos destinos que tanto turistas nacionales como extranjeros aprovechan días de vacaciones, como es también la Semana Santa, donde mucha gente tiene días libres y algunos se quedan en casa, pero otros hacen maletas y se enrumban a centros de recreo, como es Playa Dominical. Tradicional a finales de año y también en vacaciones de medio periodo y el caso de la Semana Mayor, como estamos viendo en estas imágenes de nuestro compañero Alan Cascante, información de TV Sur Pérez Celedón desde el sitio, aquí donde vemos el ambiente de miércoles santo en Playa Dominical. Y es que es una playa muy apetecida por las personas, los que viven en Pérez Celedón, es una playa cercana, bastante cómoda para visitarla, por lo cual aprovechan estos días para acercarse a este punto. Pero vamos a compartir una información sobre un sector en Dominicalito de Osa que es muy bello, pero que se convierte en un dolor de cabeza y lamentablemente ya son varias personas las que pierden la vida en lo que se conoce como las rocas de Amancio. Veamos estas imágenes que muestran como la ola rompe sobre estas rocas y puede provocar la caída de una persona y lamentablemente que pierda la vida. Ayer en horas de la tarde se dio una situación de este tipo, un hombre de 50 años perdió la vida, lamentablemente la primera persona fallecida en accidentes acuáticos en esta parte del país durante la Semana Santa. El jefe de la Policía Turística, Giovanni Navarro, conversó con nosotros un poco más temprano y habló acerca de lo importante de que la gente evite acercarse a las rocas de Amancio, que aunque es un lugar bastante paradisiaco, es bastante peligroso. Desde el día de ayer estamos tratando de ir a rocas de Amancio, abordar a la gente, indicarle que esa zona es sumamente bella, para tomar fotos es preciosa, pero sin embargo por la composición de esa zona es peligroso porque es impredecible el oleaje. Entonces se le dice a la gente que aunque es muy bella, tiene que tener precaución y que traten de no subirse a las piedras para pescar, porque casualmente ese es como el factor determinante. Cuando la gente se sube a las piedras a pescar, el oleaje es impredecible y los golpea, los arroja al mar y luego las olas los golpean contra las piedras, es lo que hemos manejado ahí. Y hemos tratado de hacer hincapié en las personas de que no se arriesguen al subirse a las piedras para pescar. Mucho visitante, llega a ese punto. Sí señor, es un lugar como le decía, hermoso, bello, entonces la gente lo busca mucho y también las personas que vienen a pescar, porque al parecer es un punto bueno de pesca, pero tiene ese factor un poco peligroso, verdad, que puede llegar a fallecer la persona si no conoce y como le digo, por lo impredecible de las olas es peligroso estar ahí. Hay mucha gente que desobedece lamentablemente el llamado y eso corre peligro aún más. Sí, desgraciadamente sí, tratamos de impactar en la mayor cantidad de personas que nos visitan, sin embargo a veces no podemos o ellos se arriesgan siempre y suceden estas fatalidades. A ponerle mucha atención a esas recomendaciones que hacen los expertos para evitar que más personas tengan accidentes y por qué no hasta pierdan la vida como lo que sucedió durante la tarde del martes en las rocas de Amancio. Vemos estas imágenes, la parte comercial aquí en Dominical, esperando que vengan más turistas nacionales, extranjeros y que compren los productos que están disponibles, muchas artesanías, ropa, elementos que muchas veces se convierten en souvenirs para los extranjeros y es un recurso importante que ingresa a los bolsillos de los vendedores de esta zona. ¿Cómo han estado las ventas y cuál es la expectativa para los próximos días? Los escuchamos. Bueno, no sé, tenemos días de que las ventas están malas, están muy duras, no hay mucho turismo que digamos a este lado, no sé, ha habido turismo poco europeo, el americano es poco el que ha venido, entonces ha estado muy baja las ventas aquí. ¿Esperarían que aumente en jueves, viernes? Sí, eso esperamos, en Dios, que tiren las venticas más fuertes para este fin de semana. El movimiento ha estado entre ayer y hoy mejor que los otros días, esperamos que venga más gente el jueves y el viernes, ¿verdad? Y el sábado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. ¿Mucho turista extranjero o nacional? ¿Qué ha podido sentir usted? De todo un poquito, alemanes, canadienses, norteamericanos, ticos, de todo un poquito. Mi amigo, ha venido poco costarricense, ha venido más extranjero y bueno, esperamos que sí haya más influencia de personas, normalmente las personas no traen sí para gastar acá, es muy caro, pero ya, eso ya queda en opinión de cada quien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿a qué se dedica, don Hansel? Alquilamos los toldos, alquilamos los toldos, le damos seguridad a las personas con sus cosas y más, eso es todo lo que hacemos. Para que la gente se entere y le puede servir el detalle, ¿cuánto vale alquilar un toldo aquí en Dominical? Un toldo con cuatro sillas o dos mesas o una mesa o dos sillas reclinables cuesta 25 dólares, que son equivalentes a 13 mil colones. Está bonito hoy, el día de hoy, no sé el día de mañana, pero mañana como es jueves santo, puede hacer que estén un poquito mejor las ventitas aquí, ¿sí? Los turistas, mucho nacional, extranjero, ¿cómo lo ven? Más extranjero que nacionales, vieras, qué bueno ha estado toda la playa y todo, vieras, qué bonito ha estado todo. Estas son buenas noticias para ustedes. Ah, claro que sí, perfecto todo para nosotros aquí. Dominical es una zona, decíamos al inicio de esta información, que es muy apetecida por las personas que viven cerca, por ejemplo, de Pérez Celedón, pero también gente que viene desde el área metropolitana. Conversamos con turistas nacionales y esto fue lo que nos comentaron acerca de su visita al sur del país. Vivimos en la zona de San Isidro del General, en el centro. Cerquita para venir a pasar estos días, ¿santo? Vieras que sí, bastante cerca y muy contentos, bien emocionados, poder disfrutar estos días libres en familia. ¿Siempre vienen aquí a Dominical, es una tradición? Siempre disfrutamos, pasamos por varias playas, iniciamos en Dominical y al final rentamos algún local en algún punto, digamos, donde ya se nos dé la noche. Y ahí nos quedamos y luego continuamos, ahí el trayecto, ya sea para el lado de Quepos o igual yendo para lo que es el lado de Uvita. ¿Cuándo regresan a Pérez? Tenemos la fe entre mañana, pasado mañana, dependiendo de las chiquillas, que son las que por lo general nos apuran a volver. ¿De dónde vienen? De Heredia. De Heredia. ¿Siempre buscan esta parte del país? ¿Es la primera vez? Vieras que no, es la primera vez. ¿Y qué les ha parecido, Dominical? Bueno, mis primeras impresiones son, me encanta, está súper lindo, todo súper chiva y bueno, vamos a seguir viviendo a ver qué tal nos va. Lindísimo, realmente tenía años, había venido hace muchísimos años y otra cosa completamente, pero sí muy lindo. ¿Los precios, qué les ha parecido también? Estamos apenas empezando, entonces no podría darte ahorita a nivel, digamos, de precios porque apenas estamos arrancando. Volvemos a temas de seguridad, la policía turística está trabajando fuerte, espera que hoy es un día importante en cuanto a afluencia de turistas para lo que resta de la Semana Santa, pero están con un operativo importante para garantizar la seguridad de todos los visitantes en Dominical, aquí en el Cantón de Osa. Desde el día de ayer se ha visto que ha aumentado la presencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros, en todo lo que es el distrito Bahía, Ballena de Osa, ¿verdad? Hoy ya se ve un repunte más alto, se ve mayor presencia de familias, de turistas extranjeros también que vienen a disfrutar de las playas y de las montañas y estamos tratando de hacer todo lo humanamente posible, dentro de nuestras posibilidades, para brindarles seguridad a todos y cada uno de los turistas que nos visitan. ¿Hoy es un día importante o esperarían que jueves y viernes también haya un incremento de visitantes? Creemos que sí, que hoy es un día crucial, sin embargo consideramos que el incremento de presencia de turistas va a ser paulatino a partir de hoy, jueves, para que la punta más alta de la presencia de turistas sea el sábado santo. ¿El operativo que ustedes se realizan más o menos en qué consiste, don Giovanni? Bueno, es un poco heterogéneo, ¿verdad? Desde controles de carretera, presencia sobre la vía principal, como patrullajes a pie, motocicleta y en vehículo, por las playas, las zonas de afluencia de turistas, entonces es un poco heterogéneo, como le digo, ¿verdad? Hacemos un poco de todo con el fin de contrarrestar, primero, la comisión de delitos y hacer prevención, hacer hincapié en la gente, en que cuide sus valores, en sus pertenencias, eso es más o menos el trabajo que estamos desarrollando en esta Semana Santa. Ya en cuanto a consejos para la gente en esta zona, ¿cuáles son los principales que brindan ustedes? Bueno, lo primero, ¿verdad? Como le decía, el cuido de las pertenencias, porque al disfrutar del mar, ¿verdad? Tratar de que siempre alguien del grupo, de las personas que estén, esté vigilante del vehículo y de las pertenencias, y luego hacerle caso a los salvavidas, a las señales que ellos ponen, ¿verdad? Las banderas, ellos indican en qué partes hay corrientes de resaca, en qué partes no, en qué partes, en qué momento del día es bueno o no estar en el agua, entonces hacerle caso siempre a los salvavidas y a atender el llamado que hacemos tanto nosotros como los salvavidas en la zona. Las personas que visitan playas y zonas de recreo a tener bastante cuidado para evitar situaciones de riesgo y evitar fatalidades también en esta Semana Mayor 2023. Y las personas que se quedan en casa, por supuesto, también que disfruten de la programación de Televisora del Sur para este jueves, viernes, sábado y domingo santo, en esta Semana Mayor 2023. Un reporte de Alan Cascante en Trabajo de Cámaras y Johan García Gómez, desde Dominical, en el Cantón de Osa, para TV Sur, Pérez Celedón.